qué tal ingenieros y ingenieras que nos siguen en esta serie de vídeos vamos a continuar con la lección de diseño de una viga según la cntc 2023 y vamos a ir con otro límite ya hablamos del acero mínimo ahora vamos a hablar del acero máximo entonces nosotros tenemos que estar entre el acero mínimo y el acero máximo para el diseño de una viga normal dice que el refuerzo máximo de tensión dice no excederá el 90% del área balanceada debemos de calcularla según estos incisos así que nos vamos a ir a navegar hacia allá aquí encontramos entonces la falla balanceada lo que dice que esto ocurre cuando el acero de atención llega a la deformación unitaria asociada al esfuerzo específico de fluencia y al mismo tiempo alcanza también el concreto sobre formación unitaria entonces nosotros debemos de tratar de no llegar a ese punto por eso nos dice que debemos de estar en un 90% de esto es decir antes de llegar a esa falla balanceada falla balanceada para vigas sin acero de comprensión la calculamos con esta fórmula básicamente si la vemos tenemos casi todo menos esta beta 1 y este f'c entonces vamos a ver cómo calcular primero que nada esa beta 1 aquí tenemos en la hipótesis para obtener esta esta beta 1 un factor que le vamos a aplicar al f'c para obtener un f'c que es cuando se alcanza la resistencia de la sesión y es uniforme básicamente esta beta 1 va a ser esta y nos da indicaciones dependiendo el valor de nuestra f'c entonces si el f'c que tenemos es menor a 300 kilos vamos a decir que beta 1 es 0.85 y si esto es mayor de 300 pues vamos a poner esta fórmula en nuestro caso cuánto es es 250 así que nosotros vamos a usar que beta 1 es 0.85 por lo tanto nuestro f'c es 0.85 por f'c el cual nos da 212.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados ahora sí vamos a resolver nuestra fórmula que es el área de acero pues vamos a resolverlo y esto sería 77.38 centímetros cuadrados recuerden que estamos hablando en términos de áreas de acero ahora y el área de acero máximo es el 90% de eso no diría 69.64 centímetros cuadrados ahora sí ya entonces sabemos entre qué rangos vamos a nosotros a decidir el acero primero para pues estar dentro de las normas no y después para nosotros empezar a diseñar o ver el acero que necesita realmente nuestra demanda sísmica o nuestra demanda que es esto no estas son las demandas que vamos de cumplir falta el diagrama de cortante que también lo tengo pero quería iniciar con condición la flexión para que ustedes lo vieran vamos en el siguiente vídeo a ver el momento resistente que nosotros este vamos a darle a nuestra vida así que sígueme en el siguiente vídeo cuídate mucho bye